Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Martín! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Aquí no! ¡Ven, ven, ven! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Vicino! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos a Pelota! ¡Llegamos, Thiago! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No se cierren, no se cierren. ¡Mala pared, mala pared! ¡El Nato! 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 ¡Vamos, Liceo! ¡Vamos ahora, chicos! ¡Vamos, Liceo! ¡Vamos, Liceo! ¡Arriba, Lucho! ¡Arriba, Lucho! ¡Arriba! ¡Vamos, Liceo! ¡Vamos, Liceo! ¡Vamos, Lucho! ¡Vamos, Liceo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡No te desprendas! ¡Vale, Ivo! ¡Vale, Ivo! ¡Campión! ¡Vamos a apelotas, Liceo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Voy! ¡Aquí! ¡Vol! ¡Vamos, Liceo! ¡Vamos, Liceo! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Acaigo! ¡Vacido, arruinor! ¡Vamos! ¡Vamos! Tiago, cuando gatí de arriba, Tiago, cuando gatí de arriba, hablá con tus levantadores, Tiago, Santino, vos también. Martíñalo. Martíñalo, Martíñalo, Martíñalo.